Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 19 de junio, y celebramos en este día de viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón que nos ama tanto, que ha dado su vida por nosotros, que ha llevado su amor hasta el extremo, ese amor extremado, que nos ha dado la vida, que nos sigue cuidando y que por contra, pues muchas veces recibe de nosotros el maltrato, de la indiferencia, de la dejadez, del pecado, de la insolencia, del orgullo. La fiesta del corazón de Jesús es celebrar el amor de Dios. No es otra cosa. Dios es amor y Dios tiene, para tener amor y ser amor, corazón. Y es un corazón que nos ama sin límites, que nos ama siempre de una manera incondicional, como me gusta decir tantas veces. Dios no te quiere más porque seas buenín o porque seas bueno y santo y te quiere menos porque eres pecador y lo somos todos, menos la Virgen Inmaculada y nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. No nos quiere más ni menos, nos quiere, nos ama y punto. Aquello que también me gusta recordar del hermano Roger de Tessé, Dios, aunque quiera hacer otra cosa, no puede hacer más que amar, amar. Solo puede amar porque Dios es amor, es amor. Convenzámonos de esto y entonces podremos entender esta fiesta, ¿no? No me meto en los orígenes históricos y en el desarrollo histórico de la fiesta del corazón de Jesús. Todos más o menos conocemos, conocemos las revelaciones a Santa Margarita, a María la Coque, conocemos el trabajo sobre todo antiguamente de la compañía de Jesús, de los jesuitas y conocemos también la trayectoria de institutos surgidos a raíz de, cuando digo institutos me refiero a congregaciones surgidas en torno al corazón de Jesús. Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y dónde ponía Jesús su corazón, la totalidad de su persona? Pues Jesús vivió polarizado por el Abba y por el reino. Ese Abba, papaito, papá, papi, ese era su tesoro. Si queremos sintonizar con su corazón, debemos tener el mismo tesoro de Jesús. Luchemos como Él por establecer en nuestro mundo la filiación. Somos hijos de un Dios enamorado, enamorado por nosotros, de nosotros. Esa es nuestra divinidad y la fraternidad. Somos hijos del mismo papá. Por eso tenemos que amarnos. Pero, para mantenerse en esa brecha, hay que acercarse a Jesús como el discípulo amado que se recostó en su pecho y oyó latir su corazón. ¡Qué suerte y qué envidia, ¿no?, de Juan! Y hay que hacerlo con un corazón sencillo, humilde, de pequeño. Pues solamente a los que tienen un corazón de niño, los bendice el Padre y les hace entrar en la dinámica de su reino. Hay que ir a Él porque, aunque nuestro deseo de sintonizar con su corazón sea grande, nos cuesta poner a tono el nuestro. Tantas veces fatigado por cansancios y agobios que paralizan. Él quiere hacer camino con nosotros. Y como hizo con los discípulos de Maús, su corazón pondrá en ascuas el nuestro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, decían aquellos. Y en esa íntima concordancia, el camino se nos hará ligero y suave. Este año celebramos las lecturas correspondientes del ciclo A. La primera es de Euteronomio 7, 6, 11, que dice El Señor se enamoró de vosotros y os eligió. Tendríamos que repetirnos y hasta grabarnos en la piel esto El Señor se enamoró de nosotros y nos eligió. Moisés intenta convencer a su pueblo de que tiene que ser fiel a la alianza que había pactado con Dios. Su gran argumento es el amor que Dios le ha mostrado. Lo dice con palabras muy expresivas Dios se enamoró de vosotros y os eligió. Y Él es el Dios fiel que mantiene su alianza, que lo que dice lo cumple. Es el amor del novio o del esposo para con su pueblo Israel, la novia. Hay que responder a ese amor con el nuestro, manteniendo los fieles a esa alianza y cumpliendo sus exigencias. La segunda lectura es 1ª de Juan 4, 7 al 16 Él nos ama Esta carta de Juan, que conocemos bien porque la leemos casi entera en Navidad, tiene como tema fundamental el amor. La sucesión de afirmaciones tiene una lógica entrañable. 1. Dios nos ha amado primero 2. Lo ha demostrado, sobre todo enviándonos a su Hijo para comunicarnos su vida 3. Y nosotros somos testigos de ese amor que en Dios se ha manifestado en Jesús. Debemos amarnos, por tanto, los unos a los otros. Parecería que la conclusión debía ser Luego, nosotros también le tenemos que amar a Él. Pero la carta concreta, nuestra respuesta, en el amor fraterno, amor a todos. Es lo que hoy celebramos, el amor que nos ha mostrado Dios en su Hijo y que nos mueve a vivir también nosotros en el amor. Por último, la tercera lectura es, lógicamente, el Evangelio. Mateo 11, 25 al 30 Porque soy manso y humilde de corazón Jesús nos hace caer en la cuenta de que Dios tiene predilección por las personas de corazón sencillo y humilde las que no están llenas de sí mismas orgullosas, soberbias sino que saben abrirse a Él en humildad, en sencillez Y añade unas palabras que hoy recordamos de un modo especial Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que soy manso y humilde de corazón En el modo de actuar de Jesús en su trato a los enfermos, los pobres, los que sufren hemos podido reconocer el gran amor de Dios Y yo os aliviaré En Él encontraremos alivio y descanso No porque su estilo de vida no sea exigente sino porque nos comunica fuerza y ayuda para cargar con su yugo y seguir caminando con Él ¿Quién no necesita, sobre todo en este tiempo de pandemia encontrar alivio y consuelo? Este tiempo de coronavirus que nos ha desgarrado el alma la muerte de tantas personas de seres queridos la penuria económica de la multitud de familias ante la dura enfermedad ante el sufrimiento de los pobres ante el abandono de los ancianos ante el agotamiento de los sanitarios de los bomberos, de los policías de los servidores públicos, de la Guardia Civil se nos ha partido el corazón Afortunadamente también esta situación ha permitido poner de manifiesto las heroicidades y las bondades de muchos los gestos de solidaridad y gratuidad de tantos sacerdotes de tantos consagrados de la vida activa, de la vida contemplativa el altruismo de los equipos de Cáritas la bondad y arrojo de los voluntarios el trabajo callado de los agricultores de las gentes del mar nunca nos ha faltado comida de los demás trabajadores de la industria de producción distribución de alimentos esenciales para que en los hogares no haya faltado comida fresca en la mesa por desgracia el COVID-19 ha sido a sí mismo una ocasión aprovechada por manipulaciones malévolas propaganda inicua expresiones interesadas de cruel y desolador egoísmo el Señor no ha dejado de acompañarnos no ha dejado de estar a nuestro lado Él que es humilde que es sencillo Él nos invita a ir a Él y cuántas personas pues nos descubren que su única salvación que su única tabla ha sido pues la oración ha sido la escucha de la palabra de Dios la participación aunque sea virtualmente por los medios de telemáticos de YouTube de streaming de Internet de televisión de la radio cuántas personas han descubierto ese amor de Dios cercano y providente cuántos gestos preciosos una vecina que va a tu puerta y te deja allí una nota que dice si necesitas algo estoy dispuesta a hacerte la compra y te la traigo no te importe ya me pagarás luego o si quieres que vaya a comprarte medicinas o necesitas en fin esos gestos sencillos pero grandes grandes y necesarios cuánto bien cuánta bondad y eso es el amor del corazón de Jesús lo que celebramos hoy es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús el amor que nos tiene Dios ya desde el Antiguo Testamento pero que se mostró más plenamente en la vida y la muerte de su hijo el que fue radicalmente él por los demás es Dios con nosotros y Dios por los demás nosotros después del acontecimiento de Cristo tenemos muchos motivos para creer en ese amor y dejarnos envolver por él ¿no? su amor muestra en la alegría de la de la recuperación ¿no? la fiesta de hoy nos invita a mirar hacia Dios y agradecer su amor misericordioso a mirar a Cristo y ver la seriedad de su amor que le llevó a entregarse en la cruz por nosotros a mirar al Espíritu el amor de Dios que se ha sido derramado en nuestros corazones y a vivir así envueltos en el amor del Dios trino el Dios que es padre que es madre que es hermano que es corazón que comparte nuestra vida ¿no? por eso por una parte nos da ánimos a nosotros y por la otra nos estimula a ser transmisores transmisores de ese mismo amor a los demás en todo lo que hagamos por eso no dejemos de acercarnos a Cristo ¿no? de acercarnos a Él de vincularnos a Él como decía mi yugo es suave mi yugo es llevadero pues eso sintámonos en la libertad de los hijos de Dios atados unidos a Él a su corazón que es lo más grande lo más libre que podemos vivir ¿no? Señor Señor Jesucristo y aquí refiero una oración de Luis Espinal un jesuita Señor Jesucristo nos da miedo gastar la vida pero la vida tú nos la has dado para gastarla no se la puede economizar en estéril egoísmo gastar la vida es trabajar por los demás aunque no paguen hacer un favor al que no nos va a devolver gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta sin falsas prudencias es quemar las naves en bien del prójimo gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad la vida se da sencillamente sin publicidad como el agua de la vertiente como la madre da el pecho a su bebé a su niño como el sudor humilde del sembrador el futuro es un enigma nuestro camino se interna en la niebla pero queremos seguir dándonos porque tú estás esperando en la noche con mil ojos rebosando lágrimas somos antorchas que sólo tenemos sentido cuando nos quemamos solamente entonces seremos luz líbranos de la prudencia cobarde la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad entrénanos Señor a lanzarnos a lo imposible porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia no podemos caer en el vacío tus manos Señor me agarran me salvan tus manos son el amor tus manos son también tu corazón sagrado corazón de Jesús en vos confío en ti confío pues mucho mucho ánimo y adelante yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo mucho ánimo a todos los enfermos a todas las familias que sufren por esta pandemia y también a todos los que hacen posible ese trabajo de cuidarnos de ir adelante también en la progresión de buscar la solución a todo esto pues feliz fiesta para todos os quiero un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.